Acercan a empresas de seguridad privada de bares y restaurantes de Torreón para leerles la cartilla. Quieren evitar abusos, sobre todo en lo relacionado con el cumplimiento de los horarios y en el adecuado funcionamiento de la seguridad privada y los ballot parking. Inspección y Verificación Municipal se reunió con alrededor de 70 empresarios representantes del sector de bares y restaurantes de Torreón. Su titular, Luis Morales Cortés, explicó que es para aplicar mayores medidas de control en su operación de cara al inicio de la temporada decembrina. Además, se les informó que habrá mayor inspección en su funcionamiento y operativos de las corporaciones encargadas de la seguridad pública para que no incurran en la venta de bebidas embriagantes a menores, respeten los giros comerciales y no trabajen fuera de los horarios. Se les conminó a respetar los horarios, se les dejó claro que no va a haber una ampliación de horario en el mes de diciembre y que prácticamente dentro de esta dinámica de aprovechar el lo que es un mes para ellos muy próspero, que lo puedan hacer en las mejores condiciones.